Creo hay una evidente malinterpretación, pero las redes son para eso. Yo estaba súper desconectado del caso ya, pero estaba a lo largo de todo un día de muchísimo camello y de trabajo de campo. Y me escriben a decirme, murió Paula. Es muy fácil juzgar, es muy fácil acusar, es muy fácil dárselas de fiscal y juez al mismo tiempo. Y no entender, si me lo preguntan a mí, no es soberbia ni arrogancia. Creo que era necesario que se supiera, que se conociera. Que tal vez no fue la pregunta ideal, ¿cómo fue eso? Es probable. Me quedé sin palabras, quise es como entrar, no en el detalle. Y lo que traté es de buscar palabras que expresar, porque no sabía qué decir. ¡Gracias por ver el video!